Hola, muy buenas mis pequeños suscriptores. Estamos aquí en un nuevo vídeo de World of Watships. Esta vez vamos... Uff, 10 impactos. Esta misión está complicada. La jugaremos con el Faragut, pero ya he subido bastantes vídeos del Faragut, así que vamos a jugar una con el Pensacola, como está el x2. Vamos a ponerle una banderita de estas. Muy bien, no sé si ponerle dinero. Estoy bien de dinero de momento. Os prometí el Furutaka y para que veáis que luego voy a traer en el próximo vídeo, en el siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. 1.700.000. Como habréis visto en el vídeo anterior, el Furutaka al final del vídeo con el Faragut me da una sorpresa de las buenas, que le duro un disparo o un solo disparo. Va a hacer una detonación, así que tengo ganas de probarlo. Lo vamos a comprar. No, sin compactante. Tengo el del Kuma por ahí y eso que nos ahorramos. Vale, ya veis. Hemos hecho el gasto. Lo tenemos aquí. Y ponemos el del Kuma. Sí. ¿Y cuánto nos cuesta reentrenarlo? Rato, ¿no? 200.000. Bueno, son 8.000 de experiencia. Es que no merece la pena. En estos niveles no. No merece la pena. 8.000 se consigue rápido. Si fueran 18.000 como el Faragut, por ejemplo, pues sí, pero en ese momento no tenía dinero y no podía comprarlo. Así que nada, vamos a jugar el Pensacola. Ya tenemos el Furutaka aquí preparado. Vamos a echarle partida con el Pensacola. La próxima que os traigo, lo prometo, va a ser con el Furutaka. Os lo aseguro. O sea, a cagaré esta y si me da tiempo, echaré una con el Furutaka. Porque ya hace un par de días que os dije que lo iba a traer y no lo he traído. Más que nada para ver cómo ha quedado después del cambio y tal. O para que si los módulos nuevos y tal, pues a lo mejor no es gran cosa, pero bueno, vamos a intentarlo. Comentamos un poco los equipos. Portaaviones, portaaviones, mismo tier, mismo tier. Yo creo que en Ancazas tiene ventaja el Essington, pero en Bombardero, en Torpederos tiene el Sokaku, este. Y después en Acorazados tenemos una ligera ventaja, bastante de ventaja en Acorazados. En Cruceros, una ligera desventaja. No, una ligera no, una ventaja, qué decir, tenemos ventaja. Y en Destructores sí que tenemos una primera desventaja, pero bueno, yo creo que está bastante equilibrado. Le dan un Destructores mejor a ellos y nosotros nos dan más Acorazados, o sea que, bueno, mejores Acorazados. Vale, este es el mapa perfecto para este barco, para el Ben Sakura. Es el perfecto. Este modo es nuevo, ¿no? Porque no lo entiendo. A ver, es por puntuación y cada uno tiene una base. Pues yo este modo de juego no lo había jugado nunca. Supongo que será algo nuevo que han puesto en la autorización esta que os he comentado, pero la verdad no, o sea, no tenía ni idea. Pero bueno, lo que he dicho muchas veces, todo lo que os he añadido. Vamos a ver cómo funciona. Vale, yo creo que esta partida va a acabar antes de lo esperado, posiblemente. Ahora veremos cómo lo han hecho. Para que sea, no nos tiene alcance, pero estamos dando el costado, vamos a quitarlo, para alejarnos de él. No tiene alcance, pero si nos está viendo él, no puede estar viendo... Bueno, Steel Peas tiene alcance, pero si está 20 kilómetros ya no peligroso con nosotros. Vale. Bueno, como siempre, yo en esta zona estoy solo. Pero no pasa nada. Seguramente el destructor venga por aquí. Allá empiezan a aparecer más barcos. Un avión ahí, vamos a tener el nuestro, porque posiblemente vengan torpederos o bombarderos. Y es mejor tenerlo preparado nuestro avión, que esté en el aire ya. Estamos nivelados, pero los cazas del Exington pueden hacer mucho daño a nuestros aviones. Ya veremos. Parece que el independencia va a superioridad también de cazas. Veremos cómo va el el Exington. Si va a superioridad también. Para no nos vamos a asomar más. Porque si quedan torpedos por aquí, cabrán por aquí seguramente. Así que vamos a preparar las torretas para este lado. Vale. Ya veis, tenemos un combo. Mal, mal. Vamos a dar una vuelta completo. Intentaremos engañarlo con la velocidad. Vale. Lo vamos a tener al alcance. Perfecto. A ver si llegamos. Ya nos está disparando. Vamos a girar todo. 10 segundos. Aquí. Bien, bien. Lo hemos engañado. Aceleramos. Y nos vamos. Un poquito más para atrás. Va bastante lento. Aquí. Se está alejando, parece. Sí. Se está alejando. No lo vamos a dar. Estamos a máximo rango. Con que se aleje un poquito ya no van a llegar. Tenemos el Tirpís. No lo voy a dejar solo. Aunque parece que los aviones no vienen por aquí, pero no lo voy a dejar solo. Vale. El Mioco está ahí también. Parece que han tenido unos torpedos por aquí, ¿no? Me parece que hay unos torpedos al lado del Tirpís. A ver si estos aviones se meten un poco. A ver si está el Destructor por aquí. Que por lo menos lo podremos cubrir. Si aparece. Yo creo que sí. Me ha parecido verlos. O sea que... ... Está el otro... ...un macato también por aquí. Van a por él. Bien, no lo han dado. Hay que venir por aquí porque Dos acarazadas y un crucero Estamos por este lado Lo pego que tengo los aviones a ver si ayudan El mieco este a lo mejor No creo que le demos Está viniendo de cara Estudiar a las torretas le tiraría por aquí a ver si pasa Pero no creo Vamos a meternos Vale, en esta posición estamos bien No sé si tirarle A ver si le doy, no creo que le dé Es que es tontería Vale Tirpiz está al rango Acá hay un Pensacola también que está al rango Vale, los aviones Vamos, vamos a proteger a nuestro corazado Que parece que viene a por nosotros Vamos a girar por aquí Vale, vale, vamos a ver si hacemos daño Vale, vienen a por nosotros los torpedos A ver si podemos esquivarlos No voy a reparar de momento Vale, vamos a intentar esquivar En recto No me van a dar dos Estos malas noticias para nosotros Bastante malas Reparamos Nos han hecho bastante daño los aviones Vale, pasamos los torpedos Bastante daño los han hecho Mala suerte Lo hemos intentado Pero por lo menos nos ha disparado A nosotros no va el tipis Así que bueno Nosotros lo hemos quitado de encima Vamos a girar esto Por si acaso Está por alguna isla cerca El sonar A ver si aparece Bueno, aquí parece que se están retirando De esta zona Vamos a ver La primera sangre Que ya la ha sido El tipis Vale, a este A ver si nos da tiempo A tirarle No creo No creo que le dé Un modo de tiempo A la suerte Estábamos teniendo mala suerte De momento Además Si nos mandan otros los aviones Vamos a estar un poco fastidiados El acorazado se retira de la zona Eso no es bueno Porque nos quedamos solos Lo que pasa es que nos están dando El culo casi todo Menos el mioco Que viene para acá Está el destructor ¿No? No Vale Ahí está el combo Que se está alejando Totalmente de esta zona Solo viene el mioco De momento Estamos haciendo desventaja Con el mioco Pero Vamos a ver si lo podemos hacer Me voy a alejar No quiero meterme ahí Salir detrás de la isla Y encontrarme todos los barcos Tengo que hacer una buena partida Porque tengo la bandera O sea que hay que aprovecharla Por lo menos Aunque muramos Por lo menos Sacar una buena partida Esto se está poniendo arriesgado El mioco no cambia De rumbo Pero ahí están los cazas Vale Esto es buenas noticias Esto es muy buenas noticias No hay que perderlo de vista Vamos a dispararle Sé que está aquí O sea que voy a dispararle Aunque no lo vea Ahora otro aquí Ahí hay Vale 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 Vamos a dar al costado Ahora se acerca un caza Los torpederos también Los bombarderos O sea claro Lo estoy disparando Quiero venir a por mi Vamos a fijarlos Vamos a dar culo Vale No podemos dispararle Porque estamos haciendo maniobra Vale Me los voy a tirar por este lado Pero vamos a tirar para el otro Para que le cueste Ay mare Esto es mala idea Esto es muy malo Vale 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 Los esquivamos Perfecto Vamos a dispararle al Congo Los esquivamos Bien 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 Sale de nuestro rango El Congo Estaría bien poder disparar Portaviones ese A mi cosa escapa Vamos a ver si Si pasa Y por lo menos Le damos una salva Vale El nuevo Orleans está ahí Esto es un problema Ya no se está disparando Vale Le hemos dado bastante Al Para este Estaría bien poder destruir Portaviones Vamos a hacer maniobras Evasivas Le hemos dado Nosotros también Nos ha dado bastante O sea Pero bastante Vamos a huir A ver si podemos huir A ver si podemos huir Que es lo que nos interesa Ahora mismo Huir de la zona Jugando con el borde Para que le cueste Acertarnos Así conseguimos evitar Esos disparos Bien bien Jugar con el borde Y darle Vienen más aviones Nos van a fastidiar Esto Esto nos fastidia Pero va a ser bien Vale Esto los activamos Fácil Las bombas no Reparamos el incendio Y huimos Seguimos huyendo Vale vale Hay que darle a este Y darle candelado Se están disparando Más barcos Vale le damos Miramos un poco más Así Bien Para activar esos golpes Nos metemos otra vez En el borde Esos nos van a dar Creo yo Algunos nos darán Si Que daño hace Este barco Macho Vale Nos volvemos a meter En el borde Le disparamos Bien perfecto Perfecto Le vamos a dar Creo yo Perfecto Un incendio Eso bueno siempre Darle incendios Vamos a intentar Esquivar estos golpes Bien Seguimos Evitando Daños Vale le vamos a dar También parece Si Una Lo estamos Lo tenemos Incendiado Vamos a meternos Otra vez En el borde Hay que jugar Con eso Porque estamos Muy mal de vida Lo van a poder Disparar Contra las torretas Bien Nos ha dado En el culito Nosotros también Le damos Es que no tengo El apoyo de nadie Estoy solo Contra este Y Esquivamos Perfecto Volvemos a meter En el costado Así tengo la oportunidad De dispararle Una salva Bien Con todas las torretas Volvemos a Enderezar Para evitar Las golpes Bien Perfecto Justo Lo necesario Vale Sigue viniendo Por nosotros Bien 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 Ahora vamos a poder Disparar Contra las torretas Aquí Vamos a quitar El costado Se lo da demasiado Y yo no he acertado Eso ha sido un problema Vale Estamos bastante Fastidiados Vale Lo hemos vuelto A incendiar Si le vamos Haciendo daño Poco a poco Nos volvemos A meter Así Perfecto Justo Lo necesario Para poder Equivar Sus disparos Vamos a intentar Dispararle Con todas las torretas Y volver a meter Y volver a meter El bar correcto A la niña Del mapa Bien Otro incendio Aún podremos Pararle Y todo Este se está planteando Irse Le estoy dando Bastante Esto es lo bueno Del límite Del mapa Vamos a disparar aquí Parece que Quitamos el culo Bien Perfecto Lo justo Para que no nos diera Vale Se activa Esas balas Nosotros no Ya veis Si es que nos dan Dos buenas Si estamos fastidiados Vale Hay que quitar Este costado No puede matar Ahora si Bien Bien Yo me he quedado corto Fastidiado Estoy fastidiado Hay que incendiarlo Otra vez Vamos Hay que darle bien Es que justo Parece que va a seguir Haciendo la curva Y no la hace Del todo Ahora la va a hacer A ver si este le da Él me está disparando Con una peli O con una explosiva Porque necesito Encendiarlo Bien Ay, ay, ay Que daño La chuva es Mierda Esto si que es un problema Contra dos Si que estoy Me fastidiado Basta con que me de Aunque me roce O sea que Estoy fastidiado Vale De momento Ya veis No he podido evitarlo Me he quedado solo En esta zona Casi derribo O sea He estado a punto De hacer Al portavión Y lo paga Que lo he perdido De vista Y ya me fastidiado Si no hubiera sido Por los torpederos Enemigos Que me han pegado Al principio Lo hubiera hecho En ningún lugar Me lo hubiera hecho Seguramente No hubiera ido tan cagado Con la línea Del mapa Pero tienes allí A 6 kilómetros Y no aciertas Es que Es que En la Encima está Uníbor Leag Que le está A un toque Este también Que le pego Una buena salva Es lo que tiene que hacer Vale Encima Tiene una torreta Está medio banco Vale El New Orleans Este Quien dispara primero Es el que cae Aunque pueden caer Los dos a la vez Porque si se disparan Mutualmente Lo siento Una llamada Al teléfono Nunca me acuerdo De ponerlo en silencio Vamos a ver Como va Nuestra bandera Lo están defendiendo Aquí Se lo hacen bien El combo ese Tendría que estar ya Destruido Para que vienen Torpederos Y Me van a dar a este Este no se va a poder Escapar ya Ahora estoy encima Está haciendo maniobra A ver si Conseguimos ir a él No Estamos en portaviones Así que Lo han dado Lo han destruido El gato Está en problemas Tenía que hacer maniobra Para moverse Va a tener La batería principal Y todo A ver si lo destruye Los torpedos Vale Mucho daño Muy bien A ver si le hace una ciudadela Ya lo termina Si no lo termina La gato Lo termina Lo termina Lo veas Esperemos Vamos Ya está Ya está Está ahí Ay 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 Vamos Vamos A ver si le hace una ciudadela Vamos A ver si le hace una ciudadela Vamos A ver si le hace una ciudadela Tapate Tapate Tapate